¿Cuáles son los derechos de las mujeres? Estas y otras más son algunas de las interrogantes que estaremos analizando en este programa. Yo soy Elisa Taller y a partir de hoy comenzamos un viaje de autoconocimiento en el que a través de entrevistas a interesantes personajes de la vida pública como profesionistas, académicos, periodistas, activistas sociales y políticos, hablaremos sobre temas de actualidad con perspectiva de género. Bienvenidos. Esto es Identidad Pública. Hoy en Identidad Pública platicaremos sobre el liderazgo político de las mujeres con la regidora decimosegunda de Boca del Río, Karina Cano Hernández. La llegada al gobierno de mujeres en Latinoamérica reactualizó el debate acerca de la presencia de las mujeres en la política y las características de sus liderazgos. ¿Qué aportan de nuevo las mujeres? Un estilo de manejar el poder más flexible y abierto al diálogo. Las transformaciones culturales, la redemocratización de América Latina, las políticas de cuotas y los mayores niveles educativos alcanzados por las mujeres han fortalecido su presencia política. Las mujeres saben compartir el poder y la responsabilidad, combinan racionalidad e intuición, poseen elevadas habilidades interpersonales, asumen riesgos y pueden mantenerse cerca del equipo de trabajo y entender su diversidad. Se considera que los liderazgos femeninos relativizan y humanizan ciertas normas y costumbres en base a la aparente inclinación femenina por un estilo más democrático de cooperación, inclusión y trato personal. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este programa Identidad Pública. Yo soy Elisa Tagle y vamos a tratar un tema hoy muy interesante con una invitada que tenemos de lujo, es una amiga, su trayectoria habla de un gran trabajo de liderazgo y me da mucho gusto presentarles hoy a Karina Cano, una mujer líder en la política y que nos va a estar platicando de su historia y vamos a estar platicando de los nuevos retos que hay en las mujeres. Y va a ser muy interesante, quédense con nosotros amigos. Bienvenida Karina. Bienvenidos y gracias también. Bueno, pues yo quiero iniciar en este programa, quisiera leer a quienes nos están viendo, quiero leerles un extracto del discurso de la directora ejecutiva de ONU Mujeres en la celebración del 30 aniversario. Y bueno, dice, el tener a más mujeres en la política también tiene un efecto positivo en lo relativo a la creación de modelos de conducta, positivos para las mujeres jóvenes y las niñas. En un estudio reciente, concluyó que una mayor presencia y visibilidad de las mujeres en la política en los gobiernos locales hacía aumentar el desempeño académico y las aspiraciones profesionales de las jóvenes, además de generar un cambio positivo en las actitudes y expectativas de los niños y padres. El efecto que tienen las mujeres líderes como mujeres de conducta es importante porque abre el camino a la igualdad para las futuras generaciones. Y de eso se trata hoy nuestro programa. Nuestro programa hoy está enfocado al liderazgo político de las mujeres. Y bueno, vamos a platicar con Karina y ya para adentrarnos en el tema, Karina, platícanos. ¿Cómo te llevó a buscar ese liderazgo? ¿Cómo lo has construido? Bueno, antes que nada agradecerte, Elisa, a ti y a todo el equipo de Identidad Pública la invitación. Estoy muy agradecida por la distinción que me hacen y básicamente es algo que la vida te lleva. Yo creo mucho en el destino, creo mucho en Dios y creo que los cauces van abriéndose caminos solos. Realmente yo inicio desde muy joven. El primer impacto que tengo es cuando mi abuela se iba a las campañas de niña. Tenía yo cuatro años y empiezo a percibir desde niña que mi abuela de repente no estaba en la casa porque decía que iba a ver al candidato o al presidente de la república que iba a inaugurar determinada cuestión. Y eso se te fija en el inconsciente. Posteriormente en la universidad, platicaba yo en backstage que empiezo, yo estudié la licenciatura en ciencias de la comunicación y empiezo a tener contacto con actores públicos, actores políticos, no nada más en temas de gobierno, sino en temas universitarios, en temas de administración pública en general. Y empiezo a conocer a senadores, a diputados locales, federales y por supuesto también a mandatarios. Y esto me hace interesarme más en los asuntos de la comunidad. Obviamente estoy clara de que hay que tener una convicción personal para adentrarse en el mundo de la política porque es difícil adentrarse como mujer a un espacio que principalmente la sociedad lo distingue como para hombres. Entonces mi liderazgo se construye a partir de una formación universitaria. Desde chica he estado participando en los temas de mi partido. Yo soy regidora por el PRI, por el Partido Revolucionario Institucional, que es quien me hace la invitación a partir de una cuota de género que se tiene que cubrir en cuanto a jóvenes y en cuanto a mujeres. Obviamente esto después de haber sido gestora social con candidatos a puestos de elección popular, de haber estado participando en el partido como secretaria general también, y por supuesto de estar en un activismo político desde muy temprana edad. Sí, además quiero decirles para quienes nos están viendo que Karina Cano también ha sido secretaria general del Comité Municipal aquí en Boca del Río y bueno, también ha participado porque la hemos visto en diversas campañas políticas. Además es una mujer muy joven, con un carisma que la verdad es que se necesita ese tipo de liderazgo para que otras mujeres también se animen, porque no solamente se trata de pensar que en la política todo es aburrido y que totalmente las mujeres mayores son las que participan, sino también mujeres jóvenes están participando y están abriendo caminos, están abriendo caminos y bueno, esto es parte de este tema. Pero ahí se dice que hay ciertas diferencias entre los liderazgos, entre el femenino y el masculino, ¿no? ¿Cuáles crees que sean esas características que nos distinguen a nosotros como mujeres? Bueno, fundamentalmente una de las características que más distinguimos en cuanto al género es la sensibilidad que podemos imprimirle a las políticas públicas. Más de nada sirve que haya una mujer en puestos de elección popular, en la representación de la ciudadanía si no hay un enfoque de género. ¿A qué me refiero con un enfoque de género? Que en temas de salud, en temas de generación de empleo, se pueda permitir precisamente que los programas se le acerquen a las mujeres. No nada más hablando de liderazgos, hablando de oportunidades laborales, hablando de oportunidades de espacios. El hecho de que una mujer esté en un puesto, necesariamente se tiene que elegir o tenemos que promover que más mujeres participen. Si no, de nada sirve el arribo de una mujer a un espacio público. ¿Y cuál es ese toque personal que le da Karina Cano a su liderazgo? Bueno, básicamente como nosotros iniciamos, tú bien lo sabes, Elisa, iniciamos de muy abajo, realmente empezamos repartiendo la publicidad del candidato, empezamos tomando nota de las necesidades de la ciudadanía. Pues básicamente eso te lleva a tener más sensibilidad social. Mi estilo es no apartarme de la ciudadanía, es de que la persona que te pida algo, que te solicite algún tema de cualquier tema social, que tú sepas que es lo más importante para la gente. En algún momento me dijeron que cuando una persona te pide, es un acto de humildad en su persona que es algo que realmente requiere. Entonces, mi estilo es preocuparme por ese aspecto individual. Para mí, de manera personal y recurrente, ha sido que prefiero apoyar a una persona bien que hacer alarde de apoyar a mucha gente y realmente no hacerlo, ¿no? Sino que realmente la persona que se acerca a tu servidora para pedirle cualquier cuestión, se lleve el buen trato, se lleve el buen sabor de boca que está atendido. Sí, porque bueno, no nada más se trata de decir estoy preocupada, ¿no? También estoy ocupada, o sea, ocupada en el sentido de decir vamos a actuar para ayudar a más mujeres. Y bueno, tú que has andado en las diversas campañas y que has andado con muchos candidatos también, o sea, y que andas en las colonias ahora, bueno, no solamente ahorita como regidora, ¿no? Sino que en tu trayectoria. Pero cuéntame, o sea, ¿cómo identificas a esas líderes? O sea, ¿cómo es la mujer líder en la localidad? Bueno, la mujer es una gestora social por naturaleza. En algún momento de más joven en la universidad, tuve la oportunidad de hacer una encuesta y de hacer una investigación, que más tarde se volvería un libro que no he publicado, sobre la participación política, sobre la participación de las mujeres jóvenes en política, cómo inician precisamente ese liderazgo, y por supuesto que tocamos ese tema, cómo se distingue una mujer líder. Principalmente en la colonia, que es donde es el primer contacto con las líderes, se nota un liderazgo cuando una mujer se preocupa principalmente en su familia, porque el niño vaya a la escuela, porque el esposo coma, y porque su familia tenga las mejores condiciones. Posteriormente una líder se identifica porque a ella recurren otros vecinos por temas como salud, temas como apoyo en caso de funerales, en caso de apoyos de cualquier tipo. Entonces se identifica a una líder cuando tiene ese liderazgo natural de acercamiento con sus vecinos, con sus ciudades. Entonces, sobre todo la preocupación social, no cualquiera, no cualquier persona tiene ese sello característico de preocuparse por el prójimo. Entonces desde ahí se distingue a una líder, a una persona que está empoderada, porque sus mismos vecinos la empodera. Y hay muchas mujeres, la verdad, que están abriendo camino y que están día a día, y a lo mejor no son tan reconocidas, porque bueno, a lo mejor no las vemos en los medios sociales, no los vemos en los medios públicos. Sin embargo, hay muchas mujeres que desde sus colonias, sus fraccionamientos, están trabajando día a día. Y la verdad es que hay que hacerles un reconocimiento a esas mujeres y también decirles a todas esas mujeres que hay que seguir en el camino, hay que seguir en esta lucha. Nos da mucho gusto que esté aquí Karina, platicándonos en este tema del liderazgo político de las mujeres. Pero a todo esto, ¿tú crees que ya las mujeres ya tenemos esa autopercepción de la capacidad de nuestro liderazgo? O sea, ya nos dimos cuenta realmente de cómo podemos influir y como decía Michelle Bachelet, presidenta de ONU Mujeres, o sea, de que ya se convierte en un modelo de conducta. O sea, es tan importante dar ese buen trabajo. O sea, no solamente se trata de que haya mayor participación de la mujer en la política, sino necesitamos mujeres que estén realmente comprometidas de impulsar a más mujeres y que con eso nos abra el camino a la igualdad. Sí, por supuesto. Yo creo que, yo creo, y yo creo que hay que hablar claro, que la mujer no se la cree todavía. Yo creo que el género femenino, aunque ha conquistado espacios muy importantes a nivel internacional, a nivel nacional, yo creo que como género todavía no nos la creemos y creo peor que todavía no nos apoyamos a nosotras mismas. Somos muy pocas todavía, a pesar de que actualmente tenemos cifras históricas. Por ejemplo, te hablo de mi partido. En las pasadas elecciones y actualmente en el Senado ya hay 18 mujeres priistas, senadoras. En la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, ya hay 78 legisladoras. Y aún así la cifra es muy poca. O sea, yo sí creo que la participación de la mujer debe de ser más abundante, debe de ser más certera, porque como dijimos en un principio, la mujer es una líder nata, es una gestora social por naturaleza y puede aportar mucho a su sociedad. Pero en la medida en la que otras mujeres no distingan, no reconozcan ese liderazgo y al contrario, deterioren la imagen pública de la mujer, yo creo que no es tanto de celebrar, sino también de apuntarlo. Entonces, aquí sería la invitación para las mujeres, que las mujeres somos líderes por naturaleza, somos gestoras, no me canso de repetirlo, y creo que debe de haber más apoyo por parte de la mujer. Ahora que recién acabamos de celebrar el día de la no violencia contra la mujer, yo lo apuntaba en redes sociales, no podemos celebrar un día de la no violencia contra la mujer, cuando es la misma mujer quien hoy en día agreda a la mujer, porque ya no hablamos de violencia física, sino también de violencia verbal, de violencia psicológica, a la que todas las mujeres nos hemos visto en diversos temas agredidas, ¿no? Sí, son temas, la verdad es que muy importantes, que vamos a ir tratando ahorita en este tema, vamos a un corte, una pausa, por favor no se vaya, estamos en su programa Identidad Pública, y regresamos para seguir conversando con Karina Cano. Amigos, continuamos en Identidad Pública y estamos platicando con Karina Cano, regidora del Ayuntamiento de Boca del Río, ella nos ha estado ya platicando de cómo se forman los liderazgos, cómo ha construido el suyo, pero estamos también aquí platicando que todavía hace falta mucha participación de las mujeres, todavía los porcentajes nos hablan de 30, 33%, o sea, no podemos llegar a una paridad todavía, pero bueno, estamos en el camino, todavía estamos muy a tiempo de seguir. Estamos en la ruta. Estamos en la ruta, mujeres como Karina Cano, que sean modelos de conducta, que para quienes nos estén viendo, se motiven también para participar en la política. Decíamos ahorita en comerciales, hablábamos de que, bueno, también se ha desvirtuado, ¿no?, la participación de la mujer en la política, porque, ¿a qué se debe, Karina? No creo que se desvirtúe el tema de la participación de las mujeres, yo creo que se ha desvirtuado la participación del político en el actuar público, yo creo que hoy en día la sociedad no cree en los políticos, y te comentaba yo un caso en comerciales, que alguna vez, haciendo un tema social, era secretaria general del PRI en Boca del Río, y fue cuando el estado de Tabasco se inundó, la ciudad de Villahermosa. Yo nací en el estado de Tabasco y tuve la oportunidad con un grupo de amigos de invitarlos a recolectar víveres. Estábamos afuera de un centro comercial y una señora pasa y empieza a quejarse de que me conocía, que era secretaria general del PRI en Boca del Río, y que ella pensaba que todos los víveres que se recolectaban iban a dar a un tema político. Y mi respuesta en ese caso fue que la incredulidad de la gente reside en que la gente no participa. O sea, hay muy poca participación de la ciudadanía. Si hoy tomáramos responsabilidad social y responsabilidad ciudadana de no tirar basura, de aportarle algo a la sociedad, la credibilidad de los partidos políticos en general aumentaría porque estaríamos más vigilados. O sea, yo, por ejemplo, que trabajo en Puertas Abiertas, soy receptiva no nada más en mi oficina, sino en redes sociales, Twitter, Facebook, de que un ciudadano me diga o me exija o me pida un tema de alumbrado, un tema de salud, y es donde tenemos la oportunidad de responderle. Sin embargo, si no hay la participación de la ciudadanía y nada más criticamos, obviamente se va a desvirtuar no nada más la participación de la mujer, sino la participación del político en general. Hoy, como liderazgo, te puedo decir que se desvirtúa, como yo te comentaba, porque la misma mujer señala a la mujer. Entonces aquí deberíamos de incluirlas, deberíamos de promover más la participación desde el partido, desde las universidades, de tener una responsabilidad, no política, una responsabilidad ciudadana de los temas que hay en el sector público. No nada más hablo del tema político, del tema de administración, sino del tema de preocuparse, te comentaba, por barrer el frente de su casa, por temas ecológicos, en fin, cuando hay esa participación ciudadana, se va, obviamente, a minorar la mala percepción que se tiene del político. Sí, claro, yo creo que hace falta mucho trabajo, no solamente es cuestión de los partidos, sino de la ciudadanía que también se interese por todos estos temas, que se interese, porque además vivimos en este país y yo creo que es un compromiso de todos, que nos preocupemos por nuestro ambiente, por nuestra ciudad, por cómo estamos construyendo el desarrollo de nuestro municipio, de nuestro estado. Entonces es importante, o sea, no nada más es decir, bueno, participo en política y bueno, eso no es lo mío, pero yo creo que debería de ser de todos, conocer más de política. Y bueno, hablábamos de la participación de las mujeres y bueno, en la municipalidad, según el Instituto Nacional de Federalismo, tenemos que apenas alcanza el 29.5, la media nacional y en el estado de Veracruz, el 29.6, o sea, apenas si rebasamos la media nacional, no es todavía motivo de orgullo, sin embargo, bueno, si es un gran avance, falta mucho, pero, ¿cómo podemos hacerle para incrementar esa presencia en las mujeres, Karina? O sea, ¿cómo buscar y cómo motivar para que participen más? Yo creo que hay gente muy valiosa, yo creo que mujeres muy valiosas, académicas, en medios de comunicación, en diversas esferas de la vida de una ciudad, de la vida de un estado, inclusive a nivel nacional, y hoy, por ejemplo, los partidos políticos ya distinguen las legisladoras que han estado en esos puestos, se han preocupado también por que haya una cuota de género, y sin embargo, esas cuotas no se llenan, por supuesto, yo te podría decir que la participación que hay hoy en el Senado, en la Cámara Baja, en el Congreso, tanto de Federal como en el Congreso local, no cubre, precisamente, como tú bien apuntas, los estándares de las mujeres, y pues es la invitación, más que nada, de la mujer hacia la otra mujer a participar y a empoderarse para resolver los temas de una ciudad, desde el aspecto académico, desde el aspecto que cualquier mujer pudiera tenerlo, ¿no? y fomentar la participación son desde diversos rubros, ¿no? También podemos hablar de que cuando una mujer está en esos puestos necesariamente tiene que imprimirle ese sello femenino, por ejemplo, en políticas públicas, te puedo comentar un caso, ¿no? Si tengo un puesto de regidora al día de hoy con la Comisión de Salud, promover que los temas de salud sean con un enfoque de género, por ejemplo, al inicio de esta administración que encabeza el licenciado Salvador Manzur, lo primero que nos propusimos fue fomentar un municipio saludable, ¿por qué? Porque lo que más le preocupa a la mujer es la salud, es el empleo, el tener que llevarle de comer a su casa y hoy tenemos cifras también de que el 95% de la población femenina cubre las dos vertientes, ¿no? La parte doméstica y la parte laboral. Entonces, la invitación a las mujeres de que todos de donde estemos, desde los puestos de elección popular o desde los puestos académicos, legislativos y demás, busquemos esos liderazgos y los motivemos a salir adelante porque te lo decía, la mujer no se la cree al día de hoy y sí estamos todavía en una sociedad gobernada por hombres en su mayoría. Hay ocho alcaldesas en el estado de Veracruz de extracción priista y te comento que las cuotas no se cubren y no es de cubrir cuotas por cubrirlas de que cuando haya una elección las mujeres sean las suplentes de los candidatos sino que realmente yo creo que hay en Boca del Río, en Veracruz, en el estado y a nivel nacional mujeres muy valiosas que pueden aportar mucho a la ciudad. Es cuestión de que se la crea y es cuestión de que alcen la voz y participen. Sí, claro. Este sistema de cuotas la verdad es de que, bueno, se ha venido desde una mera recomendación que se le hacía a los partidos políticos de que incluyeran a más mujeres y, bueno, ahora ya hemos llegado a que ya no nos den nada más las suplencias o les den las suplencias a las mujeres, sino que ya ahorita ya sean propietarias. Y ese es un gran avance pero también creo que no solamente se trata de que les den a las mujeres, a cualquier mujer y no por menospreciar a nadie, pero yo creo que necesitamos que lleguen mujeres comprometidas para que precisamente se puedan hacer todas las modificaciones a las leyes, que lleven una perspectiva de género, que haya políticas públicas con ese enfoque, ¿no? Y, bueno, que estemos caminando en una igualdad entre hombres y mujeres. No llegamos todavía a la paridad, hablamos que vamos todavía como en un 30%, pero, bueno, ¿cómo vamos a fortalecer esos liderazgos? Karina Cano. Bueno, yo creo mucho en la educación. Creo que en la formación que he tenido como joven política de extracción priista, pues me he formado en una escuela de cuadros, me he preocupado por tener una educación porque no puedes dar lo que no tienes y desafortunadamente todavía hay rezagos a nivel nacional de gente en pobreza extrema, de gente que no accede a la educación y no podemos aspirar a una recomposición social si no hay lo básico que es la educación, que es la salud, que es el empleo. Entonces, yo le apuesto mucho a la educación, la invitación también a las mujeres que accedan de que a través de los gobiernos que hoy la educación, desde hace mucho tiempo la educación es pública, de que accedan a esos temas, a que no, no nada más por estar en casa, que es muy loable la responsabilidad en la familia, sino que se preocupen también por su capacitación, por su liderazgo, que lo promuevan desde el núcleo de su familia y que busquen esos espacios de participación, de nada sirve tener una excelente mujer líder si la tenemos escondida, ¿no? Y que al momento de acceder las demás mujeres la apoyemos porque desafortunadamente es la misma mujer la que señala, la que critica, la que impide que la mujer dé el paso. Entonces, yo creo que es un compromiso del género que debemos de tener, no nada más del impulso, sino que también el compromiso de hablar bien de la mujer, como la campaña que había de Habla Bien de Veracruz, de Donde Eres, también habla bien del género porque desafortunadamente somos nosotras quienes señalamos, quienes no le reconocemos a una mujer que se ha preparado, que ha caminado, que ha hecho, que ha gestionado y que está en un espacio, está en un lugar porque ha hecho a su corta o a su larga edad diversas cuestiones. No lo hablo a título personal, lo hablo porque detrás de los partidos políticos hay muchas mujeres que caminan, hay muchas mujeres que promueven a un candidato y que también se desilusionan al llegar y al ver que al menos sus necesidades básicas no se cubren, yo creo que hay muchas mujeres que realmente valen la pena destacar y realizar y yo creo que hay que apoyarlas. Karina, permítenos tantito, vamos a una pausa y vamos a regresar a identidad pública. Mujeres en la Ruta es tu sección donde te presentamos historias de vida, historias de lucha, de mujeres veracruzanas que no solo han logrado salir adelante por sí mismas, sino que en su camino al éxito han ayudado a otras personas. Yo soy Rosario Aguirre Cruz, presidenta de la Asociación Civil Mujeres Renovadoras de Un Nuevo Veracruz. Nuestro objetivo de la asociación es apoyar a toda la madre soltera, apoyar en zonas marginadas a personas de colonias vulnerables. Nuestro objeto es que la mujer tome cursos, tenemos curso para mujeres, para que ellas salgan adelante, madres solteras, apoyándose en los cursos y puedan salir adelante con lo mismo. tenemos un comedor gratuito para toda la persona que lo requiera, zonas de escasos recursos, apoyamos con comidas en hospitales generales, con silla de ruedas, muletas, andaderas, gestionando esto con personas de buen corazón que nos apoyan a poder apoyar. Estamos en la ruta de conseguir una guardería para apoyar a toda la madre soltera de escasos recursos, obteniendo los tres turnos mañana, tarde y noche. Ya ven que hay muchas en la actualidad mujeres que trabajan de noche por enfermeras, gasolineras, hay mucha persona que lo requiere y no tiene con quien dejar a sus bebés. Nosotros estamos buscando la forma de que se obtenga esa guardería para poder apoyar a todo este tipo de mujeres que en realidad lo necesitan. Yo soy de Tlacotalpan, en Tlacotalpan siempre me gustó apoyar en el hospital general a niños con cáncer, a personas en casos terminales. Estuve apoyando en el hospital general de Costa Malvapá. De ahí me vine a Veracruz e inicié con el apoyo del DIP municipal como promotora voluntaria del DIP municipal. Ya pues ahí me fui apoyando lo que es toda mi colonia, la gente se arrimaba a pedirnos apoyo y ahí me empezó a gustar mucho el apoyar a la gente que lo necesitaba. Y de ahí me dio la idea de conformar una asociación, invité a unas compañeras las cuales también muy altruistas se adhieron a nosotros y se hizo o se conformó la Asociación de Mujeres Renovadoras. Nosotros empezamos a trabajar con nuestros propios recursos llevando comidas a los hospitales, llevando cobertores en tiempo de frío a las zonas más vulnerables, llevamos ahorita en enero juguetes a los niños, cosas que nosotros vamos buscando, no vamos pidiendo que en la escuela o cosas vamos haciendo esa labor para poder apoyar a toda esa gente que nos necesita. Yo invito a todas las mujeres que quieran unirse a nosotros, que quieran tomar cursos, que quieran apoyar voluntariamente a la asociación, que necesiten algún apoyo, que nos busquen. Estamos en Pino Suárez, 3565, entre Alcocer y Juan Enríquez. Ahí están las oficinas de nuestra asociación y ahí nos encontramos con un comedor totalmente gratuito para la persona que lo necesita. Gracias. Regresamos a Identidad Pública y seguimos platicando con Karina Cano. Estábamos platicando ahorita en comerciales y yo le preguntaba que, bueno, la cultura política es androcéntrica y discriminatoria. Yo le preguntaba a Karina Cano si ella ha sufrido alguna discriminación por ser mujer. Cuenta mucho la imagen, le digo, si por tener una buena imagen, ser guapa, ¿eso le ha causado algún efecto negativo o positivo en esto de la política? Bueno, han habido muchas preguntas y viene al tema cuando me decías qué estilo le imprimo a mi liderazgo y he tratado de que mi imagen también se vea una imagen fuerte, una imagen de carácter. Digo, alguna vez alguna colaboradora me dijo, oye, estoy entrando contigo a tu equipo de trabajo y me están diciendo que eres una mujer y pusieron un adjetivo, ¿no? Cabrona. Entonces, yo me quedé pensando en torno a esa palabra porque, digo, hay muchos adjetivos calificativos que he escuchado a lo largo de mi carrera política. Sin embargo, creo que uno se forma y uno le imprime ese estilo precisamente para protegerse de un acoso, de un posible acoso. Yo al día de hoy no he recibido ningún acoso y no estoy en política por ser la novia o por ser la esposa o por ser la amiga de algún funcionario. Quienes conocen mi trayectoria política saben que vengo de muy abajo, saben que he caminado sin maquillaje, en tenis, en gorra y ahí está a la vista de todos. Sin embargo, también te vuelves, no es un tema discriminatorio, te vuelves más sensible y más vulnerable a un tipo de críticas precisamente por el pensamiento colectivo. No es más fácil que digan anda o es novia de alguien y por eso está en el puesto donde está. Es más difícil para la mujer estar en estos puestos precisamente porque no creen que estás preparado, no creen y por ejemplo en este caso yo mi segunda carrera que es licenciatura en Derecho la estudié por formación netamente política. Mi primer carrera es licenciada en Comunicación y a mí no me gustaba, lo comentaba al principio de la entrevista no me gustaba lo que respondía el político, bueno yo creo que puede irse por acá, puede irse por acá. Si no todo tiene que ser rígido. Exacto, entonces realmente no he sufrido más que sí malos comentarios, el famoso rumor, el que se metan en tu vida privada y eso es un tipo por supuesto también de agresión porque una cosa es tu trabajo y otra cosa es tu vida personal. entonces sí hay que ser muy claros de que estamos aquí porque hay que decirlo a como muchas mujeres porque han trabajado, porque se han interesado en participar en un partido político que hoy le dio la oportunidad al que le tienes que agradecer o a un actor político que vio en ti un liderazgo que tuvo la oportunidad de darte alguna encomienda partidista, la sacaste adelante y hoy estás. hoy los tiempos cambiaron, yo creo que desde 1953 cuando un 17 de octubre se promueve el voto de la mujer con un presidente de la república veracruzano y priista, la mujer pudo acceder a estos espacios, ya los tiempos han cambiado, ya no es por estrategia, ya no es por cuota, ya es por una convicción personal el hecho de que estemos sentados hoy en un puesto de representación ciudadana. Claro, y bueno, hablábamos de otras mujeres, ¿qué has sentido en este tiempo? Las mujeres te apoyan, tú apoyas a otras mujeres, ¿qué hay dentro de la política? Porque también se dice que hay quienes te ponen... Quienes te meten el pie. ¿Cómo, no? Entonces, ¿le ha sucedido eso a Karina acá? Sí, por supuesto, desafortunadamente, por eso he hecho mucho hincapié a lo largo de esta entrevista, me pareció muy interesante cuando recibí la invitación de tu equipo y de ustedes a través tuyo de hablar de un tema de equidad, de género y te digo, no podemos hablar de un tema de equidad cuando es la misma mujer la que señala. Me he visto y no es un tema de victimizarte porque, por supuesto, no soy víctima de nadie, al contrario, sin embargo, sí he recibido el señalamiento de la misma mujer, ¿no? Desafortunadamente, más de temas de carácter personal que de temas de tu trabajo que es realmente donde la ciudadanía debería de interesarse. Yo estoy muy contenta de los logros que hemos hecho hasta el día de hoy porque no nada más he sido secretaria general del PRI, no he nada más participado en los frentes juveniles, en las actividades de mi partido como representante, en este caso, ante el consejo político y demás, sino que también tengo una trayectoria académica, estuve siendo catedrática en una universidad privada, tengo una formación, tengo dos carreras, en este caso en comunicación, otra en derecho porque en algún momento de mi vida quiero ser legisladora de este país y, por supuesto, mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y es una convicción personal. Obviamente, la vida te va encauzando, ¿no? Y desafortunadamente es la misma mujer la que te mete el pie, la que te señala, la que te dice, no tanto el hombre y, pues, desafortunadamente sería el tema, ¿no? Nos falta unión entre las mujeres. Por supuesto que nos falta unión. Hay que formar alianzas entre las mujeres y, bueno, vamos a seguir trabajando en esta lucha. ¿Cuál es el reto de Karina Cano? En los próximos años ya nos dijiste que quieres ser legisladora. ¿Algo más? ¿Algún reto? Bueno, como mujer política principalmente hay que ser coherente entre lo que se dice y entre lo que se hace. Principalmente lo que quiero es concluir que nos queda todavía un año en la regiduría. La regiduría es un tema de observación, es un tema de ser representante ciudadano. Nos ponemos a las órdenes de la ciudadanía en los temas de salud, en los temas de turismo, en los temas de asistencia social, de alumbrado, de parques y de jardines. Y mi reto principal es terminar la administración del licenciado Salvador Manzur y dejar huella. Yo creo que lo más importante es que donde estés dejes una huella ya creamos el primer reglamento de turismo del municipio de Boca del Río pues queda es algo que no podía concebirse como un municipio propiamente turístico y que no tuviera su reglamento. Estamos promoviendo también se aprobó y se consolidó lo que fue el Consejo de Protección y Bienestar Animal único en el estado de Veracruz también en Boca del Río es algo que a mí me llena de satisfacción y para mí eso es dejar huella estamos trabajando también en lo que es la certificación del municipio como un municipio saludable y diversos temas lo más importante para mí ese sería el primer reto y posteriormente lo que la vida te diga y lo que tu trabajo te consolide. Pues muchas felicidades Karina la verdad es que nos da mucho gusto que haya mujeres como tú comprometidas con el género con el trabajo y con la ciudadanía ha sido una plática la verdad bastante motivadora y bueno pues tenemos que concluir este programa no sé si quieres hacer algún otro comentario Bueno principalmente agradecerte a ti y a todo tu equipo desearles el mejor de los éxitos que bueno que haya esta apertura no nada más en temas de equidad sino en temas de que a través de estos espacios la ciudadanía se involucre más en los temas de su ciudad sería la invitación de que jóvenes mujeres se interesen más por los asuntos y no que nos critiquen más sino que participen señalen observen más porque es muy poca gente la que gobierna para una ciudad de 147 mil habitantes entonces sería la invitación de que se involucren más en los temas de su ciudad para que haya realmente un éxito en temas de gobierno ningún programa de gobierno va a funcionar si no existe la participación ciudadana pues muchas gracias Karina y bueno a quienes nos estuvieron viendo a través del canal 30 de Ultravisión y por Living TV Web les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa Identidad Pública yo soy Elisa Tagle y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!